La barbita, la barbita Dustin, a veces se la deja muy larga y es resumenia, como que tiene que buscar su barberito, que me lo dejara así caladito, es resumenia papi, no salgas así. Saludito, miente, que es la que hay, les habla Isa Latimendiva, les quiero dar el bienvenido a mi canal de YouTube, me han pedido muchas personas que de más contenido en inglés y en español, así que esta serie que voy a empezar la voy a hacer en los dos idiomas, en inglés y en español, así que para los que les gusta mi contenido en español, aquí les traigo una serie especial para ustedes, antes de comenzar a hablarles de esto, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, denle al botón de suscribir, denle a las campanitas para que sepan cada vez que suba videos nuevos, también voy a empezar a hacer live streams en español, como ustedes han pedido, y nada, se pueden suscribir a todas mis redes sociales, están aquí debajo, pero vamos a lo que vinimos, mi gente. Voy a empezar a hacer una serie, como ya estamos ahí, caminito a resumenia, estamos montados en el Cybertruck y vamos a las millas, y pensé, ¿dónde estarán todas las personas que estuvieron en resumenia el año pasado? Así que todos los días voy a sacar un videito hablando de una de las luchas del año pasado, y dónde están esos participantes. Si quieren seguirlo conmigo, estoy viendo Resumenia en orden, y vamos a hablar de todo eso en orden, así que vamos a empezar con noche uno de Resumenia 39, Resumenia 39, el cual fue en Los Ángeles, yo estuve por allá representando a Lucha Libre Online, como persona de media, aquí ya empecé con el Spanglish, de la madre. Anyway, como persona de media se pasó de show, muchas gracias a WWE por siempre invitarnos a mí, y a Lucha Libre Online, sabes que también puedes ver mi contenido, mis entrevistas y todo lo demás que hago por Lucha Libre Online, pero yo estaba allí y les puedo hablar también un poquito del ambiente durante las luchas de las que vamos a hablar. Y obviamente, la primera noche se abrió con Austin Theory contra John Cena por el campeonato de los Estados Unidos. Hace un año, Austin Theory era el campeón de los Estados Unidos. Si se les ha olvidado, les recuerdo que Austin Theory ganó este campeonato en Survivor Series en Boston. Tremenda lucha, eso fue un triple threat contra Bobby Lashley y Seth Rollins. Probablemente una de mis peleas favoritas de esa noche. Es bien difícil cuando pones una pelea así de buena en una noche donde hay wargames, porque wargames siempre se roba el show. Pero a mí esta luchita no se me olvidó, no se me olvidó, porque estuvo de show. Acuérdense que Austin Theory tenía el money in the bank, el maletín. Austin Theory ha tenido una mala suerte horrible, porque para mí, mira, yo le voy a ser bien honesta. Tú miras a Austin Theory y para mí Austin Theory se ve como un creator wrestler. Si estás jugando 2K y vas a crear tu luchador, tú vas a crear Austin Theory. O sea, físicamente, perfecto, pero hay algo missing. Se ve muy genérico, en mi opinión. Y obviamente cuando llegó, le dieron ese gimmick que fue el que se robó el huevo de Vince McMahon. No me hables de eso. Yo estaba en ese Survivor Series también, en el del 2021, que fue en Brooklyn, que todo el mundo pensaba que el rock iba a llegar y el rock nunca apareció. También tenía ese gimmick donde se tiraba la selfie, después se ganó el maletín y después obviamente hizo el canjeo por el campeonato de los Estados Unidos, lo cual la gente dijo que qué es eso, qué ridicule. Y todos sabemos cómo terminó eso. No tan solo no pudo hacer el canjeo exitosamente, pero canjeó por el campeonato de los Estados Unidos. Lo cual, en ese momento, el World Championship no existía y no había manera en que Austin Theory, en la imaginación de nadie, se iba a ganar a Roman Reigns. Él hizo... Roman. Roman. Ya. Él hizo aguaje. Él hizo aguaje, me acuerdo, durante Somerset, la pelea de Brock y Roman, él trató de salir con el maletín y... Anyway, eso. El punto es que él le ganó el campeonato en Survivor Series, lo tenía Seth Rawlings, el cual era campeón también cuando él trató de canjear el maletín. Estamos aquí para hablar de WrestleMania, no estamos aquí para hablar de eso, pero así fue como Austin Theory se convirtió en el campeón de los Estados Unidos y lo tenía desde noviembre. WrestleMania y el build-up empiezan en febrero, por ahí. Eso lo tenía ya por un par de meses. Y, obviamente, sabemos que Austin Theory se enfrentó a uno de los mejores de todos los tiempos, John Cena. Bueno, vamos a hablar de la lucha como tal. ¿Qué les voy a decir de John Cena? John Cena volvió en ese tiempo y no sabíamos qué iban a hacer con él, pero sabíamos que iba a estar ahí por par de luchitas. So, pensar que Cena se iba a ganar a Theory no era imposible. Yo pensaba que Cena ganaba. Y eso, y esa burbuja, ¿de dónde salió? No entiendo. Anyway, yo pensaba que Cena ganaba. Y les voy a explicar por qué. Número uno, Austin Theory salió primero, el campeón. A mí nunca me gusta cuando el campeón sale primero. Yo no sé qué está pasando con esas burbujas, están saliendo solas. A mí no me gusta cuando el campeón sale primero. Para mí debe de salir el retante primero y después el campeón, pero salió por la entrada más genérica que existe. Salió por una puertita, abrió una puertita y salió y hizo ¡Ehh! ¡Mira mis músculos! Yo tengo la oportunidad de entrevistar a Austin Theory y de verdad que él tiene mucha carisma y nunca. Para ganar la Royal Rumble, he estado preguntando a todos esto. Yo voy a ganar la Royal Rumble. Cuando ganas la Royal Rumble, necesito ver tu mejor sign point. El reso mania sign está ahí. Ponte a Austin Theory. Vamos a hacer este tricep, ¿sabes lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Sí se veía espectacular. Y de hecho, para mí, hoy en día, y hablaremos de dónde él está hoy, al final del video, se ve hasta más grande, más musculoso de lo que se veía ahí, pero se veía excelente forma. La barbita, la barbita de Austin Theory, a veces se la deja muy larga en el resumenia, como que, de buscarse un barberito que me lo dejara así caladito. Es resumenia, papi, no salgas así. Anyway, el punto es que salió con una entrada bien genérica cuando salió con el campeonato de los Estados Unidos. Y obviamente, a John Cena le dieron una entrada con los chicos de Make-A-Wish. Si ustedes no saben eso, John Cena es una de las personas que ha, si no me equivoco, es el que más deseos ha concedido a los niños de Make-A-Wish. Cuando yo vi a John Cena salir con esos nenes, yo dije, John Cena, gana. John Cena gana. El público quería que John Cena ganara. Si ustedes van y vuelven a ver esa lucha, usualmente la lucha que abre resumenia para mí es igual de importante que la lucha que lo cierra. Y desafortunadamente, cuando hablamos de Resumenia 39, nadie habla de esa lucha. Nadie. Todo el mundo te habla de Rhea Ripley contra Charlotte Flair. Todo el mundo te habla de los campeonatos mundiales en pareja. Todo el mundo te habla de Cody Rhodes llorando al final. Nadie habla de esa lucha porque no era memorable. Y si no fuera porque John Cena estaba ahí, no debían ir a abrir el show, honestamente. Pero John Cena tuvo una recepción excelente. El público siempre va a querer a John Cena. Y pienso que ahora nos estamos dando cuenta de lo mucho que... ¿Cómo les explico? We took him for granted. Como que... Ahora como que lo agradecemos un poquito más que él todavía está por ahí. Pues John Cena ya no necesita la lucha libre. John Cena ya es un hombre hecho en Hollywood. So, él volver a su hogar, a su casa y darnos otra luchita en Resumenia. Dichoso en nosotros que todavía lo podemos ver. Y obviamente después que él sale con los niños de Make-A-Wish, el pop cuando él va cogiendo por la rampa, enorme. El público se volvió loco. Le quiero dar un puntito aquí a Austin Theory por hacerse su bra, su tanning de la manera correcta. Si algo me vuelve loca es esos hombres que se ven anaranjados. Pues para mí se ven lindos, se ven lindos cuando están así bronceaditos y todo. Pero, Dios mío, MJF, llama a Austin Theory y pregúntale. Anyway, anyway. Nada. Austin Theory, déjame ver qué notas tengo aquí porque yo vi la lucha otra vez. Yo no había visto a Resumenia después de haber ido. Esta es la primera vez que me voy a sentar a verlo. Y como les dije, lucha, lucha. Todos los días voy a ver una. Ok, otra cosa que Austin Theory, yo no sé si él entrenó con Mike Tyson, pero estaba volviendo a John Cena mucho en esa lucha. Yo no me había dado cuenta. No me recordaba de eso. No me recordaba de esa lucha, honestamente. No me recordaba de esa lucha, honestamente. Pero él mordía a John Cena como tres veces. Like, what the fuck? Obviamente, el público estaba bien callado hasta que John Cena tenía su shining. Hasta que John Cena estaba dominando. El público quería que John Cena ganara. Y, obviamente, Austin Theory usó todos los métodos que usan los rudos para ganar una lucha. Primero, cuando John Cena lo cogió para darle el AA, ahí tumbó el referí. Y cuando el referí no estaba viendo, Austin Theory le metió el low blow. Y después del low blow, 8 down down. Uno, dos, tres. Austin Theory ganó. Y sigue siendo nuestro campeón de los Estados Unidos. Solamente puedo pensar en una promo que tuvieron Austin Theory y John Cena, en el cual John Cena le dijo, si yo te gano, no, 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 John Cena dijo, si tú pierdes, tú lo pierdes todo. Y si yo te gano, tú lo pierdes todo. Y qué real fue esa promo. Porque cuando miramos dónde está Austin Theory hoy, si le soy bien honesta, yo no creo ni que lo veramos en la cartelera de Resumenia 40. Yo no creo que vaya a tener una lucha. A menos que no haya una... No creo. Él está en esa pareja con Grayson Waller. Están como que empezando a enseñarte que ellos no van a durar mucho. Pero para mí hasta Grayson Waller como que lo... Como que tiene más personalidad que él. No sé. Yo honestamente no sé decirles qué tienen que hacer con Austin Theory para poder cambiar la impresión que la gente ya tiene de él. Que pone unas luchas brutales, sí. Pero siempre pierde. Nadie piensa que él va a ganar. Y cuando lo pusieron pareja con Grayson Waller, yo dije, diache, perdieron muchas esperanzas en el chamaquito, ¿entienden? Él perdió el título. Él se quedó campeón de los Estados Unidos, de hecho, después de Resumenia. Y no lo perdió hasta agosto contra Rey Misterio. Hablaremos del campeonato de los Estados Unidos cuando lleguemos a eso. Pero la historia de Austin Theory después de John Cena es que John Cena tuvo toda la razón en las promos que ellos tuvieron. Ahora, hace muchos años atrás, Roman Reigns y John Cena tuvieron promos en la cual Roman tanqueó. O sea, Roman no hizo... Eso fue horrible. Y yo soy la fanática número uno de Roman y les digo, eso fue horrible. Para mí la gente no le da crédito a Roman. Roman también tuvo un par de líneas buenas, pero John Cena se lo comió. Y eso fue lo que pasó con Austin Theory. Y miren dónde está Roman Reigns hoy. So decir, ay, lo enterraron, que ya lo terminó. Eso no puede ser. Pero tienen que hacer algo inmediatamente para cambiar lo que está pasando con Austin Theory. Porque llegar a estar luchando con John Cena por el campeonato de los Estados Unidos, a lo mejor no estás en la cartelera. ¡Wow! ¿Entienden? Eso está brutal. Ya estoy... Esta es la primer video de esta serie y ya yo estoy como que ¡Wow! En serio. Veremos a ver qué pasa con el futuro de Austin Theory, pero si les predico... O sea, si predico, ni que fuera un sacerdote. Si les doy una predicción de lo que fuera a pasar con Austin Theory, ahora mismo no creo ni que esté en la cartelera de WrestleMania 40. A menos que no lo pongan en el Android the Giant y eso lo hacen ahora en SmackDown, ni tan siquiera lo hacen en el show principal como tal. Antes lo hacían en el pre-show, pero el año pasado, los últimos dos años, han puesto el Battle Royale en SmackDown. Entonces, no sé, pero yo pienso que Austin Theory... Hemos visto momentos donde... Vimos un video de él que se fue viral cuando insultó a un reportero por estar hablando de que la lucha libre, tú sabes, no es real, etcétera, etcétera. Y yo vio eso, yo... Ese es el que tienen que tener ahí. Como les dije, yo lo entrevisté y cuando yo lo entrevisté, él tenía mucha carisma. Pero tienen que hacer algo bien grande y no sé si cambiarlo a técnico no lo va a ayudar, pero de rudo no está funcionando cuando tienes con un rudo que tiene más carisma y más personalidad que él en Grayson Wilder. A su oponente John Cena. John Cena puede perder mil peleas y eso no lo va a afectar. Ya John Cena hizo su carrera. Sabes, él está aquí porque estaba aquí. Ahora mismo John Cena ya no está luchando por ahora, pero dijo por ahí que está libre el fin de semana de WrestleMania. Lo vimos por ahí, es no en los Óscares. Pero no está haciendo nada en cuestión de la compañía y no creo que lo veamos en la cartelera de WrestleMania 40. A menos que no haya una aparición especial como hizo en la 35, pero no creo que lo veamos luchar como tal. Déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes que va a ser Austin Theory en WrestleMania 40. Creen que está en la cartelera. Piensan que John Cena va a estar por ahí. Piensan que eso era lo que iba a pasar. Se acordaban que él era campeón de los Estados Unidos. Nada, si quieren más contenido en español no se les olviden suscribirse porque saben que estos videos van a estar saliendo y creo, si Dios me lo permite, voy a tratar de terminar la serie antes de Resumenia 40. Y ya saben que me pueden seguir para todo mi contenido en español. También sigan a Lucha Libre Online. Por ahí los veo. No sé cuál es la lucha número 2, pero la veremos mañana y haremos otro videíto mañana. Y hasta la próxima vez. Adiós. Adiós.